falseta de verdiales do, quinta primera, rageado sol mayor, siete segundas, rageado fa, siete segundas, rageado y mi, segunda parte la menor, quinta segunda, rageado sexta, do, sol séptima, rageado rageado pasamos un poquito más tiempo pasamos un poquito tiempo pasamos un poquito más 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 tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!